Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión vamos a atar un perdigón de cuil amarillo, así es como queda, que nos dio muy buen resultado con mi hermano en la zona de la Araucanía. Con un saco alar negro que se pinta, ya les voy a mostrar cómo. Es relativamente sencilla de atar y les voy a ir contando los materiales. Para empezar partamos por detrás o en el orden en que se van montando. De cola estoy usando Royal CC en color negro. De hilo estoy usando un negro 6-0 unithread. Para el cuerpo estoy usando quill sintético color amarillo, así es como se ve. De anzuelo estoy usando un número 14 que compré en BlancoFly. Y el bit es un head con un tajo, también conocido como Zlatep, que compré en Maxcatch. Para terminar la mosca estoy utilizando resina UV GULF clásica. Y para pintar el saco alar estoy usando una GULF Black Magic, que también es resina UV. Hay en varios colores, pero esto evita tener que estar pintando esperando que se seque y después aplicando resina. Linterna que quiero cambiar, pero no había en stock, es la LUN. Me estoy comprando una GULF. En Chile Vesca Mosca no tienen, les llegan en septiembre, así que me compré una en Canadá. Viene en viaje hacia acá. Después vamos a hablar de las tiendas un ratito en otro vídeo. Muy bien, voy a partir fijando el bit al anzuelo para que quede presionado contra el ojo con hilo negro. Voy a avanzar un poquito y me voy a devolver. Voy a cortar el exceso y aquí con el dedo lo voy a empujar mientras paso el hilo varias veces hasta que siento que se fija firme. Ahí está. Sacamos cuatro fibras de este material para colas Royal CC. También pueden usar coq de león si quieren. Tienen que procurar que estén bien alineadas. Con cuatro es suficiente. Una vez que procuro que estén bien alineadas, mido. Un poquito más corto que el largo del anzuelo. Hay gente que le gusta la mitad. Fijan procurando que quede en la parte superior del anzuelo las fibras. Si creen que quedaron muy largas, voy a dar una segunda vuelta. Tiran para acortarlas. Las levantan un poquito mientras van avanzando hacia atrás. Más o menos esa es la distancia. Más o menos entre donde estaría la rebaba y la punta del anzuelo. Estoy usando anzuelos en rebabas. Cortan las fibras de la cola. Y aquí es donde sacan un quill amarillo. Puede ser de cualquier color, verde. Para los que se están preguntando dónde compré este quill, lo compré en Fly Fishing Store. Puedes dejar un link aquí en la descripción del video a la tienda Fly Fishing Store. Pero la compré estando en la tienda. Y en ese link que voy a dejar creo que hice un unboxing de esto. Lo montan y se van hacia adelante. Procurando que quede encima del anzuelo. Cuando llego adelante, hago un nudo para utilizar las ventajas de una prensa rotatoria. Y monto el quill. Una vez que llego adelante, lo fijo con el hilo. Le doy dos vueltas por atrás. Un par por delante. Y corto. Guardo el pedacito para seguir atando moscas. Con este pedacito puedo hacer unas tres o cuatro. Finalmente aquí hago dos nudos Half Hitch. Corto. Agarro la gulf clásica. No se vayan a confundir. Lamentablemente son muy parecidas. En todo sentido. Las tapas son iguales. Sería bueno que los colores de las tapas cambiaran. Pero entiendo que son negros para proteger justamente los rayos UV. Y que se sequen mientras estén en su envase. Aplicamos un poco. Aquí me pasaron un dato. Que se los puedo compartir. Una vez que echan ese poco. La esparcen con su punzón. Para que quede desplegado de manera homogénea el barniz UV. Bueno el truco que me enseñaron fue aplicar un poco de calor con un encendedor. Pero encuentro que esta resina no lo necesita. Ese es el truco. Y secamos con la linterna. La ponen unos 10 segundos para asegurar que quede bien seco. Con linternas UV genéricas pueden estar más tiempo. Lo importante es asegurar que quede bien seco. Y lo que estaría faltando entonces es poner aquí encima. Donde se ve parte del slot del bit. El sacolar negro. Y para eso usamos la GULF Black Magic. Al ser negra no hay que pintar nada. No hay que volver a reaplicar. No hay que reaplicar la tradicional. Simplemente la ponemos aquí encima. Y secamos. Llevo poco tiempo trabajando con esta resina negra. Así que normalmente la dejo harto rato. Porque creo, puedo estar equivocado. Que al ser negro la parte de más abajo. Que queda por debajo de la superficie. No necesariamente recibe tanta luz. Y por lo tanto la dejo más tiempo para que toda la resina que está ahí en la mosca. Seque adecuadamente bien. Por lo menos unos 15 a 20 segundos. Y eso es todo. Una mosca bastante sencilla de atar. Lo interesante de este producto. Es que es rápido terminar de este tipo de moscas. Seguramente se pueden aplicar para otro tipo de moscas. Sin embargo yo lo estoy usando por el momento para eso solamente. Así es como queda la mosca. Y como pueden ver. Se pueden hacer rápidamente varias de ellas. Dado que es relativamente fácil de atar. El quilt, como les decía, lo pueden cambiar de distintos colores. Lo que no he probado. Y a lo mejor se podría probar. Para no estar cambiando colores de hilo tan seguido. Es que también tienen, además de la negra que se llama Black Magic. Tienen otros colores y se puede hacer un hotspot rápidamente. Al igual como hice este saco al ar en esta mosca. Eso era el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Chau.